Bueno, sí, la verdad que muy bien, los equipos World Tour, uno de los más importantes que están llegando de Europa, la verdad que muy contentos, se ha hecho un trabajo excepcional con todas las empresas, así que la verdad que está funcionando, si bien ya hoy nosotros ya palpitamos la Vuelta, que hoy ya es el comienzo para nosotros, para la Vuelta de San Juan. Ha habido muchos cambios, un par de cambios de lo que son las etapas, hay etapas muy lindas y tratamos de que San Juan vibra, todos los departamentos puedan llegar a estar presentes. Se viene trabajando hace varios meses y creo que hoy estamos culminando un trabajo muy lindo y con mucha anticipación para que todo vaya saliendo de la mejor manera. Para el año que viene, ¿qué faltaría? ¿Algún departamento más? Sí, 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 obviamente que hemos dejado tres departamentos, pasamos por 16 departamentos, tres departamentos que no tocamos y bueno, la idea es que el año que viene también puedan vivir esta gran Vuelta. Así que bueno, después que termine esta edición, la 2018, descansaremos un mes y después ya empezaremos a planificar lo que va a ser la 2019. Bueno, el año pasado la gente nos acompañó y este año obviamente que nos va a acompañar mucho más porque ya hace dos meses que la misma gente en la calle te viene preguntando la Vuelta, cuándo la Vuelta, qué equipos vienen y ya están muy metidos en lo que es las carreras europeas, ya lo están viendo en lo que es el Giro, el Tour, entonces ya están esperando con ansia que los equipos estén en la provincia y con algo nuevo para nosotros hacer en el día de descanso, hacer una etapa de inclusión. Creo que eso es muy importante porque lo que queremos reflejar es que toda persona puede disfrutar de esta Vuelta a San Juan.